Los tejidos que se encuentran entre las vértebras de la columna se llaman discos intervertebrales. Estos discos se componen de un centro blando parecido a un gel y de una cobertura exterior rígida que contiene a este centro blandito gelatinoso. Cuando esta cobertura que rodea el disco se rasga, se rompe, el centro blando puede traspasar la abertura y crear una hernia del disco. En la siguiente nota de Doctor en Casa vamos a hablar sobre los síntomas y el tratamiento de esta hernia. Buenos días Claudio, muchas gracias por la invitación. Bueno, respecto a los principales factores de riesgo de estos dolores lumbares originados por una hernia de núcleo pulposo, tenemos que entender antes que todo que son multifactoriales. Esto quiere decir que son diversos factores los que inciden, no solo uno o dos, pero sí evidentemente existen algunos que pueden ser más preponderantes que otros. Dentro de esto se encuentra principalmente el sedentarismo, es decir, el no realizar ejercicio o actividad física de forma regular. Adicionalmente tenemos otros factores de riesgo como son, por ejemplo, el consumo excesivo o problemático de alcohol o de drogas, por ejemplo, el hábito tabáquico o la poca hidratación. Recordemos que normalmente debemos consumir alrededor de 2.5 litros de agua al día. Además de esto, se suma como factor de riesgo el haber tenido dolor lumbar previamente o factores genéticos que puedan predisponer a la aparición de hernia de núcleo pulposo. Bien, respecto a esta pregunta, tenemos una variedad de síntomas bastante amplio, pero me voy a detener solamente en los que podrían ser una alerta de un dolor lumbar originado por las hernias, porque tenemos distintas etiologías, distintos orígenes de los dolores lumbares. Respecto a la hernia, es característico que el dolor es irradiado hacia la extremidad inferior. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo sentir golpes tipo correntazos o hormigueo o incluso adormecimiento del muslo, por lo general por posterior, o sea, por la parte de atrás de la pierna, también en la pantorrilla o incluso en el pie, muchas personas lo refieren hasta la punta del dedo gordo. Esa es una característica bastante común en los dolores originados por hernia de núcleo pulposo. Otro de los síntomas es la pérdida de fuerza. Este síntoma, junto con las alteraciones de la sensibilidad, pueden estar configurando alguna compresión de un nervio a nivel de la columna originado por una hernia. Y finalmente, algo que es más difícil de pesquisar en casa, pero es la pérdida, la abolición o la disminución en los reflejos. Es, por ejemplo, el típico reflejo de extender la pierna al golpearse en la rodilla. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos alteración de la sensibilidad, pérdida de fuerza y pérdida de los reflejos, podemos estar probablemente en presencia de una compresión de un nervio a causa de una hernia de núcleo pulposo. Bueno, en tratamiento, así como hablamos de que los síntomas, o perdón, que los orígenes son multifactoriales, el abordaje también debe ser multifactorial. Es decir, un equipo de profesionales para poder abordar este tipo de condiciones. Las hernias, estadísticamente, está comprobado que en un 85% de las veces se reabsorbe con un abordaje conservador. ¿A qué nos referimos con un abordaje conservador? A que no requiere necesariamente cirugía, sino que solamente manejo de los síntomas y empezar a dejar los factores de riesgo y empezar a realizar ejercicio. Por lo tanto, una parte esencial del tratamiento es controlar los síntomas, principalmente el dolor, y empezar a hacer ejercicio. Ejercicio dirigido por un kinesiólogo o una kinesióloga, idealmente. Y adicionalmente, se suma esto, pues sobre todo cuando estamos hablando de dolor persistente o dolor crónico, que se habla de esto cuando llega un dolor que lleva más de tres meses, el abordaje psicológico. ¿Y por qué es tan relevante esto? No es que nosotros nos estemos imaginando el dolor. Esto es porque el dolor, después de tres meses, empieza a generar cambios a nivel cerebral. Por lo tanto, el abordaje de un psicólogo, en conjunto con el abordaje de un kinesiólogo o kinesióloga y de un médico o una médico, puede ser el inicio de la solución de estos dolores. Sin duda, la cirugía es una de las opciones por las que hay que ir decantando. A lo que me refiero es que la cirugía, en los casos de hernia de núcleo culposo, nunca debiese ser la primera opción, salvo urgencias neuroquirúrgicas. Pero eso lo puede determinar un neurocirujano. Fuera de estas urgencias, como tratamientos habituales o los regulares dentro de un tratamiento de una hernia, se va a requerir cirugía cuando ha fallado un abordaje conservador multiprofesional o transdisciplinario. Cuando después de por lo menos un mes de tratamiento no hemos visto avances, estos no son significativos, o por el contrario, vemos que la pérdida de sensibilidad, la pérdida de fuerza y la pérdida de reflejos va en aumento, ya sea en intensidad o que va aumentando en zonas, ahí recién empezamos a considerar la cirugía. Y existen distintos tipos de cirugía. Existen cirugías mínimamente invasivas y existen también cirugías abiertas. Y la decisión de cada cual va a depender del cirujano o de la cirujana, dependiendo de la actualidad del paciente y de cómo ha reaccionado al tratamiento conservador. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar entonces para el abordaje de una hernia de núcleo gulposo, una hernia discal? Principalmente tratar de evitar o al menos disminuir los factores de riesgo, como habíamos hablado de hábitos deleterios, el hábito tabáquico, el consumo problemático de alcohol o de drogas y la falta de ejercicio como probablemente uno de los factores principales. Es decir, debemos empezar a hacer más ejercicio. Sobre todo si estamos presentando un cuadro de dolor rumbar o de dolor cervical a causa de una hernia, debemos empezar ese ejercicio dirigido por una profesional kinesióloga o un profesional kinesiólogo. Eso es como parte de las recomendaciones. Y además, el buen dormir es esencial en el tratamiento y en la resolución de una hernia de núcleo gulposo. Con esto me refiero a que la calidad del sueño debe ser buena o reparadora, como se habla regularmente, y la duración del sueño en la noche debe ser de, en promedio, siete horas para adultos. Por lo tanto, además de empezar a hacer ejercicio, ser parte de un tratamiento transdisciplinario y dejar los hábitos deleterios, es tan importante como ello el buen dormir. Bueno, espero haber sido un aporte, espero haber transmitido calma también en las casas, si es que ustedes están presentando algún cuadro que los haga pensar en una hernia o incluso si han sido diagnosticados con una hernia. Recuerden que la evidencia nos muestra que más de un 80% de los casos se solucionan con un abordaje conservador, es decir, disminuir los hábitos deleterios, empezar a hacer más ejercicio y un tratamiento transdisciplinario. Solamente un 15% en promedio va a requerir un abordaje un poco más como cirugía o urgencias neuroquirúrgicas, pero el 85% de los casos se va a recuperar bien. Agradezco a Claudio y agradezco a todo el equipo del programa por haberme invitado, espero haber podido aportar y bueno, también disponible más adelante si es que necesitan que participe nuevamente en el programa. Así que un saludo y que estén muy bien. En una hernia discal, las molestias pueden agravarse comprometiendo bastante al paciente al punto de ser necesario un tratamiento quirúrgico. Pero por otra parte, fíjese que en un 90% de los casos con tratamiento quinesiológico, los síntomas mejoran. Esto por supuesto asociado a cambios de estilo de vida. Si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer por supuesto en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa y en nuestra página web mundodec.com Pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!